Con 22 votos a favor, diputados locales expidieron este miércoles 26 de agosto en sesión extraordinaria la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala, integrada por 97 artículos y divididas en 7 títulos, la cual regirá la operación del Tribunal Electoral de Tlaxcala, órgano jurisdiccional que conocerá de las impugnaciones que se deriven de los procesos electorales locales. Este órgano sustituye a la Sala Administrativa Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se integrará por tres magistrados y ya no dependerá del Poder Judicial, destacó la presidenta de Puntos Constitucionales, María Angélica Zarate. Contará con las atribuciones que le señalen esta Constitución y la legislación electoral. Gozará de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Deberá cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Esta nueva instancia electoral se conformará por tres magistrados con duración en el cargo por siete años y serán nombrados por el Senado de la República. Que será la máxima autoridad jurisdiccional local y estará especializado en materia electoral, profesional en su desempeño, con plenitud de jurisdicción y competencia para conocer y resolver los procedimientos, juicios e impugnaciones que se presenten contra actos y omisiones en materia electoral local. Entre sus atribuciones jurisdiccionales destacan la resolución de los medios de impugnación y la realización de un nuevo escrutinio y cómputo en los términos de la Ley de Medios. Las sesiones del Pleno del Tribunal serán públicas o privadas, serán públicas aquellas que guarden relación con el ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales, serán privadas cuando así lo acuerde el Pleno. En tanto el Senado de la República designa a los integrantes del Tribunal Electoral de Tlaxcala, la Sala Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado seguirá conociendo de los asuntos en materia electoral, mientras que el Congreso local deberá asignar la partida presupuestal suficiente para que el tribunal esté en condiciones de iniciar sus funciones. Con información de Adam Morales, Sistema de Noticias.